La fuerte advertencia de Andrés Pastrana tras nuevo ataque de Petro a la prensa. Comenzó la persecución a políticos, medios y empresarios. El expresidente habló tras el ataque del jefe de estado a RCN y Caracol. El expresidente Andrés Pastrana expuso nuevamente su preocupación por el futuro que le espera al país. Lo hizo tras conocer la nueva andanada del presidente Gustavo Petro contra la prensa en Colombia. El jefe de estado aprovechó la instalación de la primera piedra de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional en Bogotá este lunes 11 de marzo para atacar con dureza a las emisoras RCN y Caracol. En su intervención, rodeado de estudiantes, el primer mandatario dijo que esas emisoras están embruteciendo y adorbilando a la sociedad colombiana. El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio. Que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol. Que el único saber que se transmite a la mayoría de las ciudadanías es el que llega a través de las ondas de esas emisoras. Que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana, expresó Petro, y avanzó en su intervención. Le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los más y las más humildes es normal y no reacciona. No se despeluca, no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse. Ante este pronunciamiento que distintos sectores políticos criticaron, el expresidente Andrés Pastrana no se quedó callado y reaccionó. Cuando Gustavo Petro me denunció penalmente por opinar, injuria y calumnia, advertizores los riesgos para la democracia, recordó Pastrana. Por esto, según él, comenzó la persecución a políticos, medios de comunicación y empresarios. Vamos hacia una narcodictadura al estilo de Nicolás Mauro en Venezuela. El líder conservador se refiere a una denuncia por injuria y calumnia que le instauró en su contra a Gustavo Petro porque se dejó el jefe de estado, el expresidente asoció su gobierno con el narcotráfico. Ambos comparecieron inicialmente ante la justicia pero no lograron ponerse de acuerdo y no hubo conciliación. El presidente exige retractación pública, además que Pastrana no vuelva a hablar de narcotráfico en el gobierno y el pago de 130 millones de pesos que, según Petro, irían para una fundación. En medio de la fallida conciliación judicial, Pastrana, quien estuvo cerca de Petro, le dijo, presidente, usted judicializó hoy a la oposición pero fue en su momento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dijo que el único gobierno que le había respetado su crítica y oposición fue el de Andrés Pastrana, cosa que le agradezco, le dijo. Al respecto, el líder del pacto histórico guardó silencio. Aunque Petro y Pastrana sostuvieron en el pasado una relación cordial, están en orillas distintas desde la campaña presidencial de 2022. El distanciamiento se aguisó aún más cuando Gustavo Petro llegó al poder y tomó las primeras decisiones, entre ellas tratar de acercarse al partido conservador y empujar sus reformas estructurales en el Congreso. Pastrana, por ejemplo, ha sido un ácido crítico de los escándalos de Nicolás Petro, el hijo del presidente, tras haber recibido recursos económicos de Santander López Sierra, el hijo del turco Ilzaca, entre otros, en medio de la campaña presidencial.